Todavía la funeráin con robas, me vulgué en la cara de la ironía Con todas las vueltas y la la vida, mi rechazo, la tristeza Y me pudo para la humanidad Y no siempre es que todo lo ruego, me lo paró, me lo paró Y digo la verdad, si quiero, cuando quiero, cuando quiero ¡Arriba! Y ya no río si estoy contento, ya no lloro con el dolor Ya no sé si estoy fuera de tu, el radar de tu corazón ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Arriba! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!